Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la parte 35 de la guía del NetForSpeedCarbob Y bueno, hacía mucho que no grababa Ningún juego, no a este, no hacía ninguno Vamos a hacer la guerra de carreras Y bueno, no sé, tengo un par de cosas que decirles Uno, es que me estoy poniendo en la fila de la escuela Así que, si traigo buenas notas voy a subir video más seguido Si no, bueno, se van a dar cuenta porque no subo videos Pero bueno, voy a aprovechar cada recito que tengo para grabar Eh, y otra cosa que quería decir, ah, sí Que... Que me agreguen al usuario de Play 3 Uy, esperen que tengo muy fuerte el volumen, me voy a quedar sordo A ver ahí Ahí está, mejor Eh, coso Que me agreguen a la Play 3 porque no tengo ningún amigo y estoy re pobre Y coso Y yo me aburro jugando, o sea, puedo jugar online con ustedes, pero... O sea, juego online pero juego con otra gente que no conozco Y estaría bueno poder jugar con ustedes, con mis suscriptores ahí En la Play 3 En la descripción yo dejo para que me agreguen en mi usuario Para que me agreguen como amigo Eh, coso Y nada Y bueno, vamos a ver si ganamos esta guerra de carrera Tengo para jugar en Multiplayer, tengo el Modern Warfare 3 El Call of Duty Modern Warfare Eh, tengo el Uncharted 2 Tengo... Que más tengo El Black Ops El 1 El común El Black Ops El Call of Duty Black Ops Y no sé También tengo el Mortal Kombat 9 Si quieren jugar una pelea conmigo Y nada Y nada Agrégueme al usuario de Play 3 En la descripción yo se los dejo Bueno, rompete un poquito más si querés auto Dale Bueno, si hablando pelotudece casi que llego primero Si no fuera porque me choqué ahí Y estoy jugando bastante bien para no grabar Eh, me chocó Eso no valió Me chocó eso Eh, eh, me están pasando todo Me pasan... Mirá, me pasan todo ¿Qué me pasa ahora? Yo estaba bien jugando recién Bien... Vamos a hacer esta guerra de carrera No creo que dé bloqueo Creo que no dé bloqueo nada con la guerra de carrera Pero bueno Vamos a hacerla igual Ni, 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 ni Eh... Yo me pregunto qué será de ustedes cuando se acabe la guía de Left 4 Spicker Bomb Seguirán viendo mis videos o no? Porque es el único juego que ustedes me piden que grabe Entonces... Tengo muchos juegos para grabar Pero ustedes nada más quieren que juegue este Entonces... Cuando me lo termine, ¿qué van a hacer? Eh, eh... 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 Y bueno, no sé Vamos a ver si pasamos ese salame que está ahí primero Y... Le ganamos ¡Oh! Vamos al freno de mano, eh Eh... No, ni, ni lo toqué al freno, pero bueno No, con él no puedo pasar No puedo pasar primero No puedo pasar primero No es que yo... O sea, siempre que lo tengo cerca me pasan los otros Será que mi auto es muy lento? Eh... Mirá, 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 mirá Nah, nah, nah Me chocó ese Iba bien Y me chocó ese y me hizo... Me hizo chocar Córranse Pero iba re bien O sea, iba bien Y vino ese y me chocó Y me hizo ir contra el coso Hacía... Pero te chocan estos, son re sucios Mirá, se ponen al frente No te dejan doblar bien Ese gordo, mirá Mucle debe ser Ahí lo paso Mirá, vos, te frena enfrente Mirá, se te pone adelante No puedo... No me da... No lo puedo pasar Vamos Esto es tupido Vamos, vamos ¿Saben qué? Me olvidé de hacer algo, creo Creo Creo, no sé Así que espero que me escuchen bien No, ¿por qué? Te chocás atrás ¿Por qué? No te pongas atrás Tío, es este auto, mirá Tío, es este auto, mirá Si tuviera socio sería más fácil Pero acá no hay socio En esta carrera Así que... No me ayuda nadie Estoy más solo que... Lo sé Bien, bien, bien Bien, bien 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 Estoy jugando bien ahora Bien, 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 bien Bien, 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 bien No, pero igual ya pierdo Ah, no, pero es la primera vuelta No pierdo nada todavía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En esas curvas? ¿Por qué? ¿Tan difíciles? ¡Correte! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No lo puedo pasar Son muy difíciles estos autos, chile Dicemos que toque el freno de mano No, 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 no No sé qué me pasa Ay, me choco todo Ay, me choco todo No, no la gano No la voy a ganar esta carrera 8 segundos de diferencia ¡Loco! Mirá, no tengo más nitro Estoy tocando cuestión del nitro no es para nada Porque no, no tengo más Nitro, nitro Cargate y dale Ay, no, no la gano esta carrera ¿Por qué no la gano? No sé Si tuviera socio Siempre Siempre Llega a estar segundo Pero siempre que estoy segundo Después me pasan O me choco O no sé Mirá, no dobla nada el auto Mirá, no dobla nada el auto Vamos, 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 vamos Mirá, lo ve Encima que no... No lo ve, se choca Se choca contra la pared del auto, eh Estúpido Mirá, lo ve, se choca contra la pared del auto Mirá, que forro Loco Loco Pasé de par segundo Pasé de par segundo Hasta el séptimo Mirá, no, no, no se puede Esta carrera, esta carrera no se puede ganar No se puede Es imposible No se pone imposible el juego Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, pero no nos alcanzo O sea, acelero con todo Y no, no, no puedo Mirá, ni tomando el atajo ¿Vieron eso? Ni tomando el atajo Pude pasarlo A los tipos que estaban ahí O sea, no, no, no No se puede No se puede Chau, esa carrera Esa carrera es imposible Así nomás No se puede jugar No se gana Esa carrera no se gana Esto es un street Un circuito Vamos a hacer el circuito Me dijeron que este Era mejor Así que Algo también que me dijeron En la carrera esa de radar Es que la ponga A Niki Esa, la lanzadora Pero no que la active Que maneje ella sola Entonces ella Como siempre va primera Va, va a ganar O sea Kenji ¿Qué hace Kenji ahí? Mirá Mirá Nah, 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 nah Kenji ¿Qué hace? Mirá, se te pone en adelante Está Kenji O sea, está Kenji Alguien acá jodime, lo recomí Yo voy primero ¡Ah! ¡No! Odio este mapa Odio esta ciudad Odio, la odio, la odio Mirá, ¿Para dónde voy? No sé, por acá Vamos por acá No, es muy, muy rara esta ciudad Muy deforme No se rara, no 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 Choosa Ylm Tercero ¿Cómo? ¿Y ese de dónde salió? Creí que iba a segundo Pero mirá, se te pone enfrente Los muscles, eso, mirá, son estúpidos Se te ponen enfrente los muscles Chau Mierda, che, que me confundo todo el mapa Se me confunde todo el mapa Oh Uy, así que una vez lo chupé No me digas Ah, por acá vinieron los otros Pasar por acá cruzado Yo había dado de la vuelta por el lado No, no me digas Bien 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 Ah, cabeza y menos emoción Lo ha desbloqueado Plimundo Fosso Remi Kuda ¿Qué es eso? No sé Vamos a hacer esta carrera Vamos a hacer esta carrera en nuestro barrio Chau De nuestro territorio Y Chau, dejaremos la parte hasta acá Supongo yo La guerra de la carrera no sé cómo ganarla No puedo Ya me oferté a Kenshi De nuevo Yo me acuerdo de este mapa, eh De esta pista Mira, derrapa el auto ¿Viste? Derrapa en vez de Este tiempo es mío Nos acordaremos No te preocupes Sí, le he dado de lleno No te... Ya sabes Siguiendo Bien, 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 bien Si no digo nada porque estoy concentrado Disculpe Eh, en ese atajo Te juro que es la primera vez que me meto en ese atajo Nunca lo había visto Bueno, no importa Lo estrenamos bien Espero que me escuchen bien Si no, jodanse Ah, ¿qué le he pasado? Wow Ese tortazo que me pegué ahí No le prestan atención Porque 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 Próximo Próximo Un bíper Por la derecha No te creas No le presto También lo prestan Bueno Espero que os haya gustado Recuerden agregarme al usuario de Play 3 Si tiene Play 3 no lo voy a obligar A que se compren una para que me agreguen Los que tengan Play 3, que alguien debe tener Agreguenme, porque me aburro jugando solo Y bueno, así nos mandamos unas partidas de algo Y bueno, nos vemos, adiós